Conversamos con Jenny Acevedo, directora del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. No solo al interior de la provincia, sino también a provincias vecinas. Estamos dando cursos en la ciudad de Goya. Tenemos una filial, la filial número 1 en la ciudad de Goya, la filial número 2 en la ciudad de Santa Rosa y vamos por la filial número 3 en Saez Peña. ¿Qué actividades realizan en cada una de esas filiales? Empieza como una jornada de actualización. Después ya la gente pregunta por distintos cursos. En Goya estamos dictando el curso de Estética Corporal y Cosmetología, el curso de Maquillaje Profesional, el curso de Manicuría y Belleza de Pies. En total ya en la ciudad de Goya casi se está llegando a los 100 alumnos. Contamos con los coordinadores que corresponden en cada ciudad, que se hacen cargo también en parte del seguimiento y de ver las necesidades de la zona. Una recepción indudablemente muy buena por la cantidad de números de alumnos que contás. Exactamente. Hay mucha gente que por ahí le cuesta venir por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo hacia la ciudad de Corrientes, donde aquí encuentran, digamos, una capacitación de nivel. Entonces, realmente hay profesionales de cosmetología, que ya son cosmetólogos, esteticistas recibidas, que están haciendo nuevamente el curso, porque es un curso mucho más actualizado que le brindan por allí en esa zona. Hablando de actualización, ¿en el mes de agosto se viene la jornada? Sí, la quinta. Quinta jornada ya. Jornada ya no, porque son dos días, pero la seguimos llamando jornada porque ya es la quinta, quinta jornada interdisciplinaria de estética y spa. Nuevamente en el Hotel Plaza y con la presencia de invitados a nivel nacional, como siempre. Va a venir el profesor Jorge Guarnier, es el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas. Y de allí son tres médicos más que van a estar disertando y enseñando toda su vasta experiencia en el área de estética, cosmetología y masajes.